En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el temor. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Géminis, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Si te encuentras ya en nuestro sitio web, en la parte superior verás tarjetas de crédito girando junto a nuestros nombres y fotografías. Dale clic si quieres una lectura de tarot privada. Mientras tanto y de manera genérica, ¿qué hay para ti en dinero? Finanzas, negocios, Géminis. La cosa no está tan rápida como tú quisieras. Eso te da sensación de fracaso, de no logro. No es así. Es simplemente que hay distintos ritmos, distintas velocidades. Aprende a adaptarte, sé flexible y sobre todo, mantén una relación más estrecha con tus consumidores, tus clientes, en fin, quienes de alguna forma sustentan la actividad. Hay que llegar más, quién sabe, redes sociales, en fin. Pero tienes que llegar de una manera más profunda, más sincera, casi como quien abre su corazón. Trabajo de pendiente, profesión esta semana para ti, Géminis. Pesada carga la tuya. Tus hombros casi no soportan ya la carga. Hay momentos en los que incluso quisieras rendirte, salir de este lugar, no seguir trabajando más. El más graso error sería, porque sabemos que la calle está difícil, la calle está dura, como dicen algunos. No está simple la cosa. Mantente ahí. En todo caso, date un respiro, date una situación de autoaliento, tú mismo date fuerzas. Porque no se ve algo malo, al contrario. Dentro de estas angustias hay posibilidad de éxito. Antes de entrar al amor. Todo el tiempo, sobre todo en YouTube, me están pidiendo, ¿por qué siempre hablas de parejas? ¿Y los solteros qué? ¿Los que estamos solos? Muchachos, muchachas, ya está resuelto eso. Lo tengo en arcanos.com hace meses. Pero como no entran ahí, no se dan cuenta. Quienes nos visitan en el sitio web, se dan cuenta tanto que es una de las páginas más visitadas. Incluso, fíjense, si buscan horóscopos solteros en Google, depende de qué país estés, porque Google se adapta al país, da diferentes resultados. Pero estamos en primero, segundo o tercer lugar a nivel mundial, fíjate. Entonces, ya, horóscopos solteros en arcanos, tienen que entrar. Cada día. No me lo pidan acá. Parejas. ¿Qué hay para la mujer del signo Géminis en el amor esta semana? Ahora, te sientes muy oprimida, muy presionada, excesivas exigencias que te llevan a estados de confusión, de alteración. Tu pareja, lejos de, digamos, compadecerse de eso, parece que más presión ejerce aún. Esto, que puede sonar, pues, hasta cierto punto sádico, ¿no? Qué malo que es, fíjate, ¿no? No, estás buscando una suerte de templanza de tu carácter, ¿no? Moldearte, hacerte más fuerte. No lo tomes a mal. Hay un sentido positivo, quizá algo extraño, pero positivo al final. Todo irá bien. Amor esta semana para el hombre del signo zodiacal Géminis. Muy lejos han llegado ambos como pareja. Han transitado por una serie, pues, de caminos, obstáculos, vallas que han logrado saltar. Pero ahora es como que no hay más entusiasmo, no hay más ganas, no hay más deseos, no hay algo que les lleve, pues, a continuar. Vuelvan a lo básico, vuelvan al inicio. Recuerden cuando estaban juntos la primera vez. Hay cosas bonitas que pueden rescatar del pasado y que son las que le han dado sustento a la relación y han logrado hacer de ella lo que tienen ahora entre manos. Pues, hagan eso, ¿no? Recuerden su pasado. Refúquiense en él. Muchísimas gracias. 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 Gracias.